La primera ola de la que hablo es la de la adoración, que ha sido incomprendida hasta ahora. Es un estilo de vida, es profundo y está basado en el amor de Dios. De verdad animo a todas las personas a desarrollar esta adoración íntima entre ellos y Dios todos los días. Becky, incluso los curanderos se sienten atraídos por la presencia de Dios en tu vida. Háblame de una. Recuerdo haber ministrado, creo que estaba en Tanzania, en el norte de Tanzania con la tribu Masai. Y durante ese tiempo el Señor puso en mi corazón que visitara a estos curanderos y a ellos, a los curanderos, no les gustó que yo estuviera entre el pueblo. No les gustaba porque las personas estaban sanando, alejadas de toda la brujería y todo el mal que se realizaba en aquel lugar. Pero estaban impresionados por el poder de los milagros que ellos habían escuchado. Se trataba de milagros innegables. Personas discapacitadas se levantaron caminando y me ayudaban a ministrar al siguiente día a otras personas. Hubo milagros muy notables. Y recuerdo a un curandero que estaba ciego, que parecía ser el encargado del grupo. Y entonces me tomó de la mano y empezó a tocar mis anillos y probablemente llevaba pulseras. Y él estaba buscando algún tipo de amuleto. Él buscaba de dónde obtenía mi poder y decía, quiero lo que tienes. Y le respondí, puedes tener lo que yo tengo, pero tienes que dejar la brujería y tienes que entregar tu vida a Jesús. Incluso hasta ellos reconocieron que hay un poder superior al que ellos poseen para trabajar y es el poder sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué querrías una falsificación barata cuando puedes tener algo real? Te diré algo, Becky. Tuviste tres asombrosas visiones que te llevaron a tu libro. Cuéntanos sobre las tres visiones. El Señor me dio una visión. Esta primera visión fue un mapa de los Estados Unidos. Y no solo esto, escuché al Señor hablándome, explicándome qué era esta visión. Vi el mapa de los Estados Unidos y vi una ola de tsunami de gloria de sanidad viniendo y sobrepasando toda la cultura occidental. Y él me decía las siguientes palabras, ya no clamará más mi pueblo. ¿Por qué no hay una sanidad aquí? ¿Por qué solo ha ocurrido allá y no aquí? Y él dijo, lo que hacía era explicarme esto, que había corrientes subterráneas, una corriente muy fuerte de duda e incredulidad. Y que debía advertirle a la gente que no se dejara atrapar por esa duda e incredulidad, sino que subiera la cresta de la ola para que liberáramos el poder sanador del Espíritu Santo. He descubierto que la forma más rápida de ganar a muchas personas para el Señor es a través de señales y milagros. Es una campanada para la cena. Llama a la gente. Entonces el Señor me dio otra visión y parece ser como una continuación de una visión, pero viene, solo llega, ¿correcto? El Señor es quien la trae. Y entonces otra vez vi a los Estados Unidos, el mapa de los Estados Unidos, y esta vez vi esa ola de tsunami. Y cuando una ola de tsunami viene, ocurre que empieza a sacar el agua primero. Y Él me mostraba, estaba revelando la sequedad de la tierra y de toda la costa. Podías caminar por un largo camino si así lo quisieras. Estaba tan seco. Y había barcos y botes. Eran naufragios. Estaban varados. No iban a ningún lado. Y en realidad, creo, Sid, que esto es parte de Dios. Respondiendo a nuestras oraciones, muchos de nosotros hemos orado por mucho tiempo para que un verdadero avivamiento de Dios se mueva en nuestra tierra. Creo que parte de ello fue la revelación de la verdad exponiendo la corrupción en la iglesia y en nuestra sociedad en general. Tuviste una visión. Seis olas que llegaban a Estados Unidos, pero en realidad es al mundo. Y aquí es donde nos encontramos ahora. Es tan emocionante para mí y será emocionante para ti. Háblame de la primera ola, Becky. La primera ola de la que hablo es la de la adoración, que ha sido incomprendida hasta ahora. Es un estilo de vida, es profundo y está basado en el amor de Dios. De verdad animo a todas las personas a desarrollar esta adoración íntima entre ellos y Dios todos los días. Háblame sobre el segundo y el tercer tsunami que viste. Bien, la segunda ola que yo vi fue una ola de arrepentimiento. Cuando llegas a la presencia de Dios, reconoces su santidad y no puedes evitar arrepentirte porque hay un poder tan fuerte que viene sobre ti. Pero ¿sabes algo? Es Dios quien te da la capacidad para que te arrepientas y es parte de esa ola que se aproxima. Háblame de la tercera ola. La tercera ola, sí, es la revelación, la verdad que se multiplicará en estos últimos días. Becky, háblame ahora de la ola número cinco. Una ola de Dios, un movimiento de Dios contra el espíritu de miedo y el espíritu de muerte. ¡Guau! Mira lo que está sucediendo en todo el mundo en este momento. Para escuchar esta visión que el Señor me dio, de nuevo me encuentro en el mapa de los Estados Unidos. Y en este momento, en el mapa de los Estados Unidos, estoy mirando hacia la costa oeste. Veo que sube, que emerge del océano un grande, enorme demonio. Entonces, él levanta a otro demonio, que es mucho más grande que él, fuera del agua. Y como se encuentra de pie, el primer demonio se inclina y besa su frente. Y escucho las palabras, un beso de muerte. Y esto fue muy, fue algo, al verlo fue algo aterrador. Desde luego. Y supe que estaba viendo, veía el espíritu de miedo y el espíritu de la muerte. Y luego, esa semana fue cuando se publicó en todas las noticias sobre la pandemia en este país. Y todo lo que venía, y vimos cómo esto afectó al mundo, cerró el mundo en dos semanas. Cuando llegó esta ola, ¿Dios te mostró la manera de deshacerse del espíritu de miedo y del espíritu de muerte? Sí. Número uno, no debemos ceder a este espíritu de miedo. Y tampoco debemos ceder al espíritu de la muerte. Me refiero a la muerte prematura. Tenemos que activar nuestra fe y la autoridad que él nos ha dado a cada uno. Y tenemos que usar el poder de nuestras lenguas, las palabras. Y debemos declarar la palabra del Señor sobre las situaciones y no retroceder por el miedo y la incredulidad. Las declaraciones son importantes porque, número uno, tenemos el poder de vida y muerte en las palabras. Cada palabra que hablamos estamos profetizando vida o muerte en la situación. Estamos siendo bombardeados con miedo y muerte, miedo y muerte a nuestro alrededor. Pero una vez que empezamos a activar el poder de la palabra hablada que Dios nos ha dado, estás declarando las cosas que Dios ya te ha dado. Y sabemos a través de la palabra de Dios que Él nos ha dado autoridad sobre el miedo. Él nos ha dado autoridad sobre Satanás y todas sus obras, incluyendo la muerte, en cualquier forma que venga contra nosotros. Entonces, lo que escucho es que la persona que más tiene que tener miedo es el diablo. Cuando se proclama la verdad, le teme a la verdad. ¿Podrías hacerlo ahora? Lo haré en el nombre del Mesías Jesús, mi Redentor, con toda valentía. Predicaré el Evangelio, el Evangelio de la Paz y yo hablaré la verdad en amor. En todo momento estoy lista, estoy lista para predicar la palabra. Reprender, redarguir y exhortar. Decreto sabiamente la separación entre la luz y las tinieblas espirituales. Profetizo vida a los huesos muertos. Y por fe, llamo a las cosas que no son como si fuesen. Y vivo para declarar la gloria del Señor. Solo voy a adorarlo en espíritu y en verdad. Y hablaré a mis hermanos y hermanas en la fe, con salmos, himnos y cantos del Espíritu, todos los días de mi vida. No voy a guardar silencio nunca, ¿sí? Amén. Y hablando de no guardar silencio, incluso en la pandemia, aunque no te reunías en multitudes, tienes la mascarilla, la separación, estas cosas, y las personas son sanadas. Sí, es cierto. Dime una. Una señorita, alguien a quien no conozco, ella me hizo una petición de oración. Y yo tenía muchas peticiones de oración antes que ella. Respondí dos o tres días después, llegué a la suya. Y ella estaba alejada de un primo que tenía ELA. Se encontraba en mal estado. Ella dijo, me preguntó si podía unirme en la fe con ella por la vida de su primo y sanidad. Y entonces le respondí una simple oración, pero fue hecha con fe. Cuando digo oración, hablo de una declaración de fe. No necesitamos orar y pedirle a Dios que nos sane. Jesús ya lo hizo. Necesitamos activar nuestra fe. Y hablando de esto, su libro está lleno de estas declaraciones de fe. Pero continúa. Amén. Así es. Y así actué contra ese espíritu de muerte, esa etiqueta de ELA y todo lo que había detrás. Liberé el poder sanador del Señor y las cosas que debían cambiar en su cuerpo, en el nombre del Señor. Y dije, amén, y se la envié. Y ella me respondió un mes después. Y dijo, ¿recuerdas quién soy? Te escribo para testificar que mi primo fue sanado. Él ya no tiene ELA. Gracias. ¿Sabes algo, Sid? Nunca conocí a esta joven que me pidió que hiciera una oración por su primo. Nunca conocí al hombre que estaba enfermo. Nunca hice imposición de manos. Pero ya hemos hablado sobre esto antes. No hay distancia en el reino espiritual. Y liberamos el poder con nuestras palabras. Liberamos nuestra fe. Y creemos en los resultados mientras los hablamos. Y este hombre sanó al instante. Amén. Lo esperabas, ¿no es así? Sí, lo esperaba. Háblanos sobre la ola más grande. El amor. Amén. Esto es, para mí pienso en esto. Y solo entusiasma mi espíritu. Porque, ¿sabes qué? Yo creo, Dios dice, la venganza le pertenece al Señor. ¿Cierto? Nos enojamos por todas esas cosas. Y queremos, sentimos como que nos enojamos. Pero creo que esta última ola es la ola más grande. Y es como la venganza de Dios. No contra las personas, sino contra el enemigo Satanás. Y todo el espíritu del anticristo en sí. Y es el amor de Dios. Es lo que está alimentando a todas estas otras olas que se aproximan. Y, aunque solo hemos hablado de algunas de ellas, hay más, pero todo está alimentado por el amor de Dios. ¿Sabes? Dios no solo nos ama. Él es amor. El amor de Dios es real y también es algo tangible. Tomas a una persona que está quebrantada. Y en este momento hay personas confundidas allá afuera y están tan heridas, están destrozadas. Y en este último avivamiento hemos traído personas y que no parece gente normal de la iglesia. Déjame contarte una historia. Recuerdo a un hombre, era un joven y estaba tatuado con calaveras cada, no creo que hubiera un lugar en su cuerpo que no estuviera tatuado con señales de muerte. Este hombre, él recibió al Señor y, sin embargo, su cuerpo estaba lleno de todos estos tatuajes. Así es. Pero recuerdo que lo vi en una fila de oración recién salvado. Y él solo lloraba y lloraba en la fila de sanidad. Y porque el mensaje que había entregado fue sobre ser libre de un espíritu huérfano. Ser libre por el amor de Dios es incondicional el amor de Dios. No basado en lo que tú dices y haces, es solo Dios. Ya sea que ames a Dios o no, él te sigue amando. El mayor nivel de fe se produce cuando aprovechamos el amor de Dios. Ese amor incondicional de Dios es lo que alimenta esta fe y es lo que el mundo necesita. Abramos nuestra boca y seamos ejemplos vivos del amor de Dios que no solo dice te amo, sino que es amor en acción. Aquellas personas que no han tenido su propio conocimiento experiencial del Dios vivo, que no han experimentado el amor de Dios, que no han experimentado el tsunami sobrenatural de paz, de Dios. Quiero que repitan esta oración en voz alta y díganla de todo, todo corazón. En voz alta ahora, querido Dios, querido Dios, he cometido muchos errores, he cometido muchos errores, por los cuales lo siento mucho, por los cuales lo siento mucho. Creo que, creo que, tu sangre, tu sangre lava cada uno de mis errores, lava cada uno de mis errores. Jesús, te pido que vengas y que hagas tu hogar dentro de mí. Te hago mi salvador y te hago mi Señor. Señor, quiero mi propio conocimiento experiencial de ti. Quiero mi propio conocimiento experiencial de ti. Amén. Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.